Ante la gran cantidad de indocumentados que hay en las cárceles de los Estados Unidos, la Casa Blanca decidió reiniciar los vuelos de deportados a México. El plan contempla solamente un destino, la Ciudad de México, y los deportados saldrán sin previo aviso. La cárcel de South Texas está repleta de indocumentados. De cada 10, 7 son mexicanos. Allí encontramos a Helio, un joven que llegó a Estados Unidos indocumentado hace 6 años y que fue arrestado por manejar en estado de ebriedad. No soporta uno estar encerrado, mirando nada más cuatro paredes, que soy como una jaula, que parece un animal. Tras 6 meses de prisión, el juez finalmente le concedió la deportación. Fue dejado en la frontera de Nuevo Laredo. No te preguntan, ¿traes hambre? Juana Martínez, originaria del estado de Chiapas, es otra deportada que fue abandonada en la frontera. A ella la dejaron en Nugales, Sonora, sin dinero, sin comida y sin abrigo. Si uno tiene que recurrir a robar o a prostituirse, no les interesa a ello nada. Juana y Helio son solo dos ejemplos de la pesadilla de decenas de miles de deportados que al ser abandonados en la frontera de México, son víctimas del crimen organizado. Sabiendo esta terrible realidad, hace solo unas horas, alzó vuelo de El Paso, Texas, el primer avión con 131 indocumentados mexicanos deportados de Estados Unidos. Ahora sí que dice un dicho, necesidad obliga, entonces es por eso cuando yo me decidí de salir así. Inmigración informó que diariamente saldrán de este aeropuerto aviones pagados por Estados Unidos y a su llegada a México, el gobierno de ese país pagará el transporte de los repatriados hasta sus lugares de origen. Pero los vuelos durarán hasta el 29 de noviembre y a partir de entonces, miles de deportados mexicanos volverán a ser abandonados en la frontera, donde ya los esperan los narcos y policías corruptos. Para cierre de edición, Juan Carlos Molina.